Hemos llegado hasta los estudios de Glen Vargas, pues sabemos que la canción de los picarones estará sonando en este carnaval 2015, gracias a Glen por abrirnos las puertas y contarnos un poquito acerca de este taquirari que bailaremos. El taquirari es el tradicional de los picarones, con una melodía muy pegajosa, se presta para hacer los arreglos que hemos hecho, entonces hemos trabajado en base al ritmo, hay instrumentos como la tambora que es tradicional, soy muy respetuoso de las tradiciones, entonces creo que hemos logrado un sonido bien actual. Bueno fue una experiencia buenísima, la verdad que él es un maestro tanto como productor como arreglista y fue genial la verdad, o sea poder prestar mi voz para una canción tan importante, para un evento tan importante, para nuestra cultura cruceña, pues la verdad para mi es un orgullo. Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar, que esta alegre tamborita, picarones bailando están.